Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas y como siempre empezaremos mirando lo que está haciendo Bitcoin y el resto de mercados para ver un poco en global qué es lo que está ocurriendo. Como veis Bitcoin pierde lo que ganó ayer prácticamente todo. Seguramente esté relacionado con, bueno aparte de que los mercados están bajando hoy un poquito, que era normal después de la subida de ayer que tuviesen una bajada, Bitcoin está bajando hoy más porque seguramente está relacionado con la orden ejecutiva que firmó Biden sobre las criptomonedas o las monedas digitales. Quizás haya ciertas dudas de cómo va a afectar esa ley y por eso pues ante la incertidumbre pues las ventas que está habiendo hoy en el corto plazo. Pero bueno, yo creo que al final todo lo que sea permitir a todos los actores poder participar en el mercado, aunque quizás hay algunas partes de esa regulación que no nos gusten, todo lo que sea permitir que por ejemplo todos los fondos pudiesen comprar Bitcoin en una situación como esta, a la larga va a hacer que el precio de Bitcoin suba. Hay gente que igual tiene miedo de que se restrinja un poco la libertad de Bitcoin con estas regulaciones y efectivamente seguramente se restringirá algo la libertad, pero siempre hay maneras de hacer operaciones peer-to-peer seguramente. De forma que estás un poquito, no sé cómo explicarlo, que no estás tampoco tan controlado, digamos, como quieren hacer. Yo creo que eso es lo que está perjudicando un poco a Bitcoin, la posibilidad de que lo controlen demasiado, es lo que está moviendo los precios a la baja hoy. Pero bueno, a la larga ya os digo, para el precio, que seguramente para la libertad de tu dinero no será beneficioso la regulación, pero para el precio sí, el precio seguramente subirá bastante con el tema regulatorio en el medio-largo plazo. Vamos a ver ahora mismo esas noticias para comentar exactamente qué es lo que piensan las personas relacionadas con este asunto. Y también vamos a ver una noticia de Binance que le pone en el lugar que nosotros comentábamos hace un par de años, cuando ni siquiera era un colaborador del canal Binance. Decíamos que Binance posiblemente se convertiría en el primer banco del mundo. Pues va camino de, no sé si el primer banco, pero sí de una de las empresas más importantes del mundo y ahora lo vamos a ver por qué. Bueno, primero vamos a entrar con lo de la orden ejecutiva. Ah, bueno, también que quiero mirar los mercados para que veáis que están bajando también bastante. Así que la caída de Bitcoin no es que esté cayendo él solo, está cayendo con la caída de los mercados. Pero sí que es verdad que los mercados, fijaros, el DAX pierde la mitad de lo que ganó ayer, el SP500 y el Dow Jones pierden casi la mitad de lo que perdieron ayer y el Bitcoin pierde todo. O sea que el día de hoy sí que es verdad que Bitcoin está un poco más débil que los mercados, pero solo es hoy. O sea, en el largo plazo sigue estando muy por encima de los mínimos del 24 de enero y yo creo que esta vela tan negativa de hoy es porque la de ayer también fue demasiado positiva y ya os digo, el tema regulatorio creo que deja un poco dudas y esas dudas pues hacen que la gente pues tenga venda en el corto plazo. Nos dice que reguladores y líderes del sector reaccionan a la orden ejecutiva de Biden sobre las criptomonedas. Las proverbiales puertas de los responsables políticos están abiertas de par en par. Esto es ahora una conversación nacional en Estados Unidos, dijo el director general de Circle, Jeremy Alair. O sea que este dice que bueno, que las conversaciones, que como que se está hablando, que el debate está en la calle, vamos, que hay debate. Que está abriéndose el debate con los políticos. Pero claro, que se abra el debate no quiere decir que vaya a ser beneficioso al final. Entonces esa incertidumbre de a ver a dónde llegamos en ese debate pues se ve que hoy pesa un poquito en Bitcoin, ¿no? Nos dice que se firmó la orden ejecutiva, la 82 que firmó Biden, desde que juró el cargo, abordando directamente un marco regulatorio para los activos digitales en un momento poco habitual para el presidente de Estados Unidos. En un anuncio realizado el miércoles, la Casa Blanca dijo que la orden ejecutiva del presidente Biden requería que las agencias gubernamentales exploraran el potencial despliegue de una moneda digital del Banco Central de los Estados Unidos. O sea que están hablando de un dólar digital, de desplegar un dólar digital que tienen las agencias gubernamentales que tienen que explorar esa alternativa. Así como coordinar y consolidar la política sobre un marco nacional para las criptomonedas. Es decir, quieren hacer, coordinar una política global para las criptomonedas en todos los estados, supongo. Para que no haya unos estados que estén en contra, otros que estén a favor. Yo creo que querrán un poco hacer algo, un marco global. Muchos medios de comunicación informaron previamente de que el presidente estadounidense había planeado inicialmente firmar la orden en febrero. Un evento que probablemente se poscuso tras las sanciones militares de Rusia en Ucrania. Así que bueno, la reacción de muchos líderes de la industria comparó la orden ejecutiva con una oportunidad de regulación. Biden rara vez había hablado directamente sobre cripto y blockchain durante su presidencia. Entre otras cosas porque seguramente él no sabrá nada de criptomonedas y serán sus asesores los que le habrán dicho. Los informes sugirieron que la situación con Rusia, que potencialmente utiliza la moneda digital para evadir las sanciones de Estados Unidos, puede haber contribuido a que el presidente de Estados Unidos no espere más. Bueno, también puede ser un tema estratégico, evidentemente. De todas formas, no van a poder controlar Bitcoin porque Bitcoin no es de nadie. Entonces, si pretenden con la regulación controlar Bitcoin, no lo van a conseguir. Eso ya, vamos, yo creo que no lo van a conseguir. La orden ejecutiva mencionó los riesgos de eludir las sanciones tres veces. Un sentimiento del que se hicieron eco el director del Consejo Económico Nacional, Brian Dissi, y el asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan. O sea, que están muy preocupados en eso de eludir las sanciones. Pero es que, o sea, si el Bitcoin no lo controla nadie, no van a poder ellos eludir ninguna transacción de Bitcoin que hagan otros países. Si otros países quieren utilizar esa moneda, la van a utilizar. Ellos no pueden controlar Bitcoin. No es como los dólares que pueden decir, no, es que los dólares son nuestros y hacemos nosotros lo que queremos. No, el Bitcoin no. Así que, bueno, de la manera que se están planteando el enfoque, yo creo que no es el correcto. Pero, bueno, ya se darán cuenta ellos de que no van a poder controlar Bitcoin. El enfoque esbozado en la orden ejecutiva reforzará el liderazgo de Estados Unidos en el sistema financiero mundial y salvaguardará la eficacia a largo plazo de herramientas críticas para la seguridad nacional, como las sanciones y los marcos contra el blanqueo de capitales. Se creen que van a poder controlar Bitcoin, por lo que veo, ¿no? Y no creo que vayan a poder controlar Bitcoin. No es algo sobre lo que ellos tengan poder, ¿no? Los legisladores y reguladores se apresuraron a comentar la orden ejecutiva. La secretaria del Tesoro, Janney Gillen, que podría haber emitido prematuramente su declaración sobre el asunto, dijo que la orden ejecutiva podría resultar en beneficios sustanciales para la nación, los consumidores y las empresas al apoyar la innovación al tiempo que se aborda el riesgo de la industria. La senadora de Massachusetts, Elizabeth Warren, que a menudo ha asociado a las criptomonedas con activos ilícitos, dijo que Biden tenía razón al destacar los riesgos de las criptomonedas y añadió que el gobierno de Estados Unidos necesitaba reglas fuertes antes de que sea demasiado tarde. Si bien estoy de acuerdo con el deseo del presidente de combatir el lavado del dinero y defender la seguridad nacional de Estados Unidos, creo que su orden ejecutiva pasa por alto el hecho de que la abrumadora mayoría de los usuarios de activos digitales son respetuosos de la ley y tratan de hacer que nuestro sistema financiero sea mejor, dijo la senadora de Wyoming, Cindy Aluminz, una holder de Bitcoin que ha adoptado una postura por cripto en muchas piezas de legislación. Dice que necesitamos reglas reflexivas en torno a las stablecoins y aunque sigo sin estar convencida de la necesidad de una moneda digital del Banco Central, continuaré siguiendo de cerca el trabajo de la Reserva Federal en esta área. O sea que esta Cindy Aluminz, que ya sabéis que es pro cripto, destaca, al contrario que la otra senadora, que parece que no tiene mucha idea de lo que ocurre, que la abrumadora mayoría de usuarios de criptomonedas son respetuosos con la ley. Y que, bueno, que se necesitan unas reglas en torno a las stablecoins, pero que quizás no sería necesaria una moneda digital del Banco Central, porque para eso están ya las stablecoins o lo que sea. Si regulas las stablecoins no necesitas una moneda central del Banco Central, porque el títer, por ejemplo, ya es el dólar digital. Solamente con que regules esas monedas que representan al dólar digital no haría falta crear una moneda digital del Banco Central. Pero el Crypto Council for Innovation, una coalición de empresas de criptografía formada originalmente en abril de 2021 que incluye a los principales exchanges incluidos Coinbase y Gemini, describe la orden ejecutiva como un enfoque holístico e informado de las criptomonedas. El grupo agregó que probablemente conduciría a la claridad regulatoria, a la innovación financiera responsable y a una economía más inclusiva. O sea, lo ven en positivo estas personas, ¿no? Yo en principio veo cosas positivas y cosas negativas. Ya digo, el hecho de que esté regulado hace que en situaciones como esta cualquiera pueda comprar Bitcoin. Mientras que en este momento no todos los fondos de inversión del mundo pueden comprar Bitcoin, de hecho muy pocos. Entonces, ¿qué hace la gente para cubrirse? Compra oro. Pero no tiene la alternativa de Bitcoin porque no está regulado. Eso es uno de los avances que traería la regulación. Cualquiera podría acceder al activo. Y eso haría que el precio subiese enormemente. Pero, por otro lado, veo el lado negativo que lo ven como, todavía lo siguen viendo como una herramienta de blanqueo de capitales, de hacer cosas ilícitas, que no es real. Porque la mayoría, la mayoría de operaciones, si está demostrado que se hacen con criptomonedas, una abrumadora mayoría del 99 y pico por ciento de las operaciones que se hacen con criptomonedas son totalmente legales. Porque además es que se puede hacer el seguimiento por la blockchain. Y eso es lo que me preocupa, que estén intentando demonizar las criptomonedas con la regulación. Esa es la parte de la regulación que me preocupa más. Aparte del control que quieren ejercer sobre la población. O sea, tiene que haber alguna manera de que se permitan hacer transacciones sin que tengan el control exactamente de todo lo que estás comprando absolutamente. porque no tiene por qué saber nadie, el Estado no tiene por qué saber en qué gastas tu dinero. No tiene por qué saberlo. Mientras haya sido dinero obtenido legalmente, mientras tú veas que esos ingresos vienen de una fuente legal, el que te lo gastes en lo que tú quieras sin que tenga que saberlo alguien que estás comprando, que si te has comprado fruta o si te has comprado un coche, o si te has comprado un coche, eso no lo tiene que saber nadie, esos gastos habituales. Si se permite eso, entonces, bueno, estará mejor la ley. Si no se permite eso, pues será una ley un poco todavía restrictiva y por eso quizás esté cayendo hoy Bitcoin. Bien, vamos con la noticia de Binance. Vamos a dejar esa noticia ya. Binance desvela sus planes para dominar el mundo comprando empresas de todos los sectores. A raíz del creciente escrutinio regulatorio, Binance ha tratado de diversificar sus flujos de ingresos y aumentar aún más la adopción de criptomonedas mediante la adquisición de empresas tradicionales en todos los sectores económicos. Binance está tratando de diversificar sus intereses comerciales mediante la adquisición de empresas fuera del ámbito de las criptomonedas, según informó del Financial Times. Queremos identificar e invertir en uno o dos objetivos en cada sector económico y tratar de llevarlos a las criptomonedas, dijo el CEO de Binance, Champen Sao, conocido como CZ. Binance, que ya ostenta el título de mayor exchange de criptomonedas del mundo, pretende atraer empresas de los mercados tradicionales a un intento de aumentar la adopción de las criptomonedas a gran escala y diversificar su propio negocio. Es decir, está haciendo una cosa muy inteligente. Quiere comprar un poquito de todos los negocios y quiere que esas empresas que ellos van a comprar o que van a adquirir una participación importante se impliquen en las criptomonedas. Con lo cual, eso fuerza a los competidores de ese sector, y estamos hablando de que está metiendo en todos los sectores, fuerza a los competidores de esos sectores a ir también detrás de las criptomonedas. Porque si no, se les va a adelantar Binance en todas las empresas que compre. Es una posición súper inteligente que desarrolla el mundo de las criptomonedas a gran escala, que lo implanta en diferentes empresas de diferentes sectores. Imaginaros una empresa constructora metida en criptomonedas, una empresa de publicidad metida en criptomonedas, una empresa de turismo metida en criptomonedas. Esto es lo que están tratando de hacer. Ellos compran la empresa tradicional y la meten en el mercado de las criptomonedas. Pues no lo sé de qué forma, pero supongo yo que permitiendo que se paguen todo en criptomonedas, tokenizando ciertos activos, si es una empresa constructora, lo que sea. Y esto obliga a la competencia. Y esto ayuda a la adopción. O sea, él mismo está haciendo que su empresa matriz, digamos, la Binance, el exchange, si ya es el número uno de un mercado que abarca, imaginaros, a un 7 o un 8% de la población, si ellos empiezan a meter empresas dentro del mundo de las criptomonedas y ese mercado, en vez de ser el 7%, y son líderes de ese mercado del 7% que está operando en criptomonedas, se convierte en un 30% de personas operando en criptomonedas y siguen siendo los líderes, los ingresos que va a obtener por el lado de las criptomonedas, por el exchange, van a ser enormes más. Aparte de que está forzando a otras empresas a meterse en el mercado de criptomonedas y eso hace que los precios también de las criptomonedas vayan subiendo, el precio de Bitcoin vaya subiendo. Es una actitud muy inteligente por parte del CEO de Binance. Yo lo veo súper inteligente esto que está haciendo. Bueno, Binance, que ya ostenta el título de mayor exchange de criptomonedas del mundo, pretende atraer empresas de los mercados tradicionales en un intento de aumentar la adopción, como hemos dicho. En la entrevista, Champensao continuó diciendo que llevar a las empresas tradicionales a abrazar las criptomonedas pondrá presión sobre las que se mueven con lentitud y aumentará la competencia general del mercado. Lo que digo, lo que está tratando es de forzar al resto a que espabilen rápido. Si tú, por ejemplo, eres un fondo de inversión y metes dinero en criptomonedas y le estás ganando a la competencia, lo estás haciendo mejor, imaginaos ahora en estas caídas de las bolsas todos los fondos tradicionales perdiendo un 30% y de repente uno que tiene algo metido en Bitcoin en vez de perder un 30% está perdiendo un 20%, la gente va a ir a ese fondo. Se te van a ir clientes si no espabilas. Pues esto es lo mismo en las empresas tradicionales. Si resulta que tienes una empresa de lo que sea y de repente aceptas pagos con criptomonedas y empiezas a tener mayor ingresos que la competencia, la competencia no se va a quedar con los brazos cruzados y va a intentar entrar en eso también. Así que está forzando a empresas a que se muevan con más rapidez al mercado de criptomonedas. Este anuncio se produce poco después de la monumental inversión de 200 millones de dólares de Binance en la editorial Forbes a principios de febrero, consolidando a Binance como uno de los mayores propietarios de la empresa de medios de comunicación. Nos dice, este es el primer paso en un mercado que tiene un potencial realmente alto en lo que respecta a la adopción de herramientas basadas en la web 3.0. Estos movimientos siguen demostrando el creciente poder en el mundo real de la industria de las criptomonedas en general que ha visto crecer a Binance hasta una valoración estimada de aproximadamente 300.000 millones de dólares y ha convertido a Champenshaw en el undécimo hombre más rico del mundo. Y seguirá subiendo. Y seguirá subiendo en el puesto. ¿Vale? Nos dice, si bien los exchange de criptomonedas han pegado sus logotipos en los estadios y han robado el espectáculo en la Super Bowl, la adquisición de una participación tan significativa en una empresa de medios de comunicación delegado como Forbes posiciona a Binance como un jugador serio en las adquisiciones e inversiones. Bueno, no vamos a seguir leyendo la noticia porque, bueno, sería entretenernos demasiado pero ya veis que se está convirtiendo en un gigante. Ya lo veíamos nosotros hace años. Ya decíamos que posiblemente se convierta en el mayor banco del mundo. Y, bueno, igual no se convierte en el mayor banco del mundo pero sí que se convierte en una de las empresas más grandes del mundo porque parece que no va por el sector bancario solo. Va por sectores globales. Así que quizás nos hemos equivocado. Igual no es el mayor banco del mundo pero igual es una de las mayores empresas del mundo dentro de poco. Bueno, vamos con el mercado ya y vamos a TradingView. Como veis, bueno, Bitcoin ahí está en la parte mínima del día. Los mercados pues siguen bajando, como veis. Bueno, estamos otra vez en el soporte. Ya dije ayer que si volvíamos a caer a esta zona pues otros 4 o 5 días en esta zona para volver a consolidar otra vez el suelo más tiempo al final es tiempo tiempo, paciencia la vela de ayer era muy bonita estaba muy bien pero no ha aguantado en la parte alta si hubiera aguantado en esta zona por encima de los 41.000 y hubiese hecho una pequeña banderita hubiésemos tardado seguramente muy poco en ir a por los 44.700 pero al caer perder todo lo ganado pues otra vez 3 o 4 días en esta zona antes de volver a reaccionar al alza lo que sí vemos es que las altcoins están reaccionando muchas de ellas contra Bitcoin hoy eso es positivo quiere decir que el mercado no está hundido si estuviese el mercado hundido realmente hoy estarían cayendo también las altcoins más con respecto a Bitcoin es decir solo está cayendo Bitcoin es una cosa de Bitcoin hoy en el mercado realmente creo que está relacionado con la orden ejecutiva también la caída de las bolsas evidentemente la caída de las bolsas de hoy seguramente hubieran hecho que Bitcoin cayese a la zona de 40.500 40.000 el resto de la caída creo que es por las dudas que surgen a raíz de esa orden ejecutiva pero bueno esas dudas son muy en el corto plazo poco a poco se irá aclarando y ya veremos a ver dónde nos lleva el precio las próximas jornadas bueno vamos con la saltcoin que ya digo están reaccionando un poco fijaros 1inch envuelve la vela anterior todavía no rompe la línea bajista pero hay otras que sí lo están haciendo y con mucha fuerza ahora lo iremos a ver por ejemplo ICX o alguna otra ¿no? Aave también rebota un poquito pero muy poco de momento y tampoco rompe la línea bajista Cardano también rebota un poco un 2% no rompe todavía con la vela anterior y no rompe las líneas bajistas vamos a ver si reacciona en esa zona Algorand también sube un 2,5% parece que puede acercarse a la zona de la línea de tendencia bajista vamos a ver si es capaz de romperla ¿qué más tenemos? Atom bueno más o menos aguanta en el soporte de los 7.130 si el mercado no va a peor parece que aguantará AVAX rebota un 1,10% no es mucho pero nos vuelve a demostrar que esa zona es bastante importante la zona de los 18.500 todavía no hemos roto la línea bajista pero cuando rompa esta línea bajista seguramente el comportamiento será similar al que está teniendo Luna y Luna está comportándose bastante bien AXS también rebota aunque bueno sigo pensando lo mismo vale va a haber un cambio ahora en el juego va a salir el nuevo nuevo Axie Infinity digamos con las cartas totalmente remodeladas el sistema de juego seguramente remodelado también pero lo importante no es eso en realidad lo importante es que SLP valga más si SLP no vale más da igual lo bueno que sea el juego y lo bonito que sea el juego se necesita que el SLP se revalorice para que el beneficio que dé jugar haga que cada vez entren más personas a jugar y y haga que los precios vayan subiendo tanto de los Axies como del SLP Van siguen los mínimos y sigue sin reaccionar ha tenido este buen comportamiento que tuvo aquí pero después pues esta caída se ha llevado todas las ganancias ha intentado reaccionar de nuevo en esta zona pero vemos como estos últimos días se ha ido otra vez a los mínimos yo creo que hasta que el mercado en general no reaccione ya esta moneda se ha quedado un poco parada se ha quedado un poco parada en esa zona BNB que veíamos esas noticias fundamentales importantes sube tras una caída fuerte ayer que posiblemente fuese por por el Launchpad que terminó y bueno en general pues había subido mucho estos últimos días de atrás y una corrección hacia la zona de la línea de tendencia pero ya vemos como hoy rebota de nuevo Cake sube un 3,3% también envuelve un poco la vela anterior pero de momento no rompe nada importante porque hasta que no pase la zona de 1,600 difícilmente va a avanzar CHR de momento tampoco arranca aunque tiene rota la línea bajista y no parece querer caer más pero el mercado no está como para grandes subidas de momento Chiliz de momento corrige y se va hacia la zona de la línea de tendencia todavía no la ha llegado a tocar pero puede que reaccione antes de tocarla porque la caída ha sido ya muy fuerte vemos aquí la subida de Coinbase ayer eso es el tema de regulación a los exchanges viene muy bien evidentemente si se regulan las criptomonedas los exchanges son los primeros beneficiados evidentemente Compound 0,38% de caída no termina tampoco de reaccionar cuando reaccione yo me espero una reacción brutal como la que hemos visto en ICX hoy por ejemplo y ayer porque es que están tan castigadas están tan abajo que cuando llegue la subida va a ser brutal Dash otra vez buen comportamiento después de la caída de ayer había roto la línea bajista el día anterior ayer caía otra vez a consolidar un poco esa zona y vuelve a arrancar con fuerza está comportándose bastante bien ahora en el corto plazo DOT la tenemos subiendo un 1,67% no rompe todavía la línea pero está cerca de hacerlo Elrond muy buena subida por fin por fin ya era hora de que empezase a reaccionar con claridad la había estado intentando varias veces no había podido pero parece que al fin ya empieza a subir hay muchas que están tan castigadas como Elrond que el día que empiecen van a ser así van a empezar a subir de forma muy brusca y nos vamos a encontrar con seguramente un par de semanas o tres en las que muchas monedas se multiplicarán por dos lo que no sé es cuándo va a ocurrir eso pero es bastante probable que ocurra porque están muy muy castigadas Ethereum rebota un 2,20% envolviendo la vela de ayer el final del día logró salvar más o menos el soporte porque prácticamente no perdió la zona del cuerpo de esta zona de aquí del 27 de enero prácticamente no lo perdió y rápidamente ha recuperado porque si llega a perder ese nivel la cosa pintaba bastante mal pero de momento lo salvo FED más o menos repitiendo pero sigue estando fuerte estos últimos días ha aguantado muy bien en esa parte alta después de este rebote fuerte del día 1 y seguramente poco a poco avanzará hacia la zona de 1200 1300 en el medio plazo evidentemente aunque bueno tampoco descarto una subida brusca porque puede ocurrir en cualquier momento en cualquier moneda FTM muy castigada estos últimos días no sé si habrá alguna noticia que la haya hecho caer de esa manera pero bueno ha llegado a una zona de soporte y veremos a ver si es capaz de darle la vuelta a la situación en esa zona como decíamos ICX subiendo de manera espectacular ahora mismo solo es un 8,5% pero la subida de ayer fue brutal rompiendo esa línea de tendencia bajista como veis volumen muy alto ha llegado a estar subiendo hoy pues más del 25% yo creo que estaba subiendo en esa zona vamos a mirarlo desde el cierre de ayer hasta el máximo ha estado subiendo un 30% en algún momento ahora solo un 8,6% pero el movimiento ha sido brutal estaba castigadísima y bueno ha salido de esos mínimos con mucha fuerza no sé si habrá habido alguna noticia también pero veremos a ver los próximos días qué es capaz de hacer IOTA también sale con mucha fuerza al alza un 9% no ha roto la línea todavía de tendencia en algún momento del día la ha estado rompiendo pero quiero decir hasta que no cierre por encima no nos vale pero también estaba castigadísima y era otra que bueno en cualquier momento tenía que reaccionar está muy muy castigada yo veo IOTA con muchísimo potencial y simplemente pues ha estado del mercado de la Salcoin muy infravalorado en general y IOTA no ha sido capaz de desmarcarse a ese mercado negativo CABA también a punto de saltar también esa resistencia en una situación complicada del mercado y sin embargo a punto de romper al alza KDA otra moneda que está bastante bien considerada o sea se oye hablar bastante bien de esta moneda está en Kucoin ya sabéis en este caso es Chain alternativo que tenéis ahí en la en la descripción del vídeo un link para abriros cuenta con un 15% de descuento en comisiones os daré otro tercer link de otro Chain alternativo también en el futuro ya os lo dije lo que pasa que estando el mercado así como está prefiero dejarlo para más adelante porque tenemos otras cosas más importantes de ocuparnos en el corto plazo pero os daré otro Chain alternativo porque bueno es conveniente también tener algo diversificado y hay Chain que tienen monedas que otros no tienen etcétera siempre que sean de los principales y no nos metamos en un Chain chungo por ahí que estén en cualquier país perdido que cualquier día puede desaparecer no hay problema vale así que nosotros siempre estaremos en los principales y Chain el principal es Binance evidentemente el número uno y luego pues las otras alternativas son pues para tener un poco diversificado o el que quiera operar en otras monedas o lo que sea Link también intentando subir intentando romper esa línea bajista yo creo que si Link rompe esta línea bajista y empieza a subir es posible que Ban que es otra moneda que también en su momento subía cuando subía Link es posible que Ban también suba de hecho yo creo que está tan abajo Ban porque Link no es capaz de subir no es capaz de reaccionar pero yo creo que el potencial que tiene Link es enorme en este precio fijaros de donde viene la caída es brutal es brutal solamente tomando este último tramo este último tramo es una caída del 50% pero es que ya venía cayendo de antes fijaros donde marco el máximo o sea la caída que lleva es tremenda ha caído contra Bitcoin un 80% desde los máximos entonces el potencial que tiene aquí es enorme porque es que nada que rompa esto y se vaya hacia la zona de 4500 es que es una subida brutal estamos hablando de 35% que puede rebotar en muy poco tiempo cuando el mercado esté mejor claro no sé cuándo va a ser pero el potencial está ahí Luna sigue subiendo sigue tremendamente alcista no ha hecho apenas corrección duró la corrección un par de días nada más Mana intenta rebotar hacia la zona de 6500 estos últimos días han sido complicados para Mana por cierto me piden constantemente una moneda Anchor Protocol esa moneda prácticamente no tiene historial no puedo analizar algo que no tiene historial no puedo decir nada de una moneda que lleva muy pocos días cotizando vale ahora que me he acordado de repente lo comento cuando lleve más tiempo evidentemente pues ya analizaremos bueno MicroStrategy ayer subió también bastante hoy seguramente pues con la caída de Bitcoin caerá pero el hecho de que regulen Bitcoin a MicroStrategy le viene bien porque creo que MicroStrategy está infravalorado con respecto a Bitcoin es decir con toda la posición que tiene en Bitcoin MicroStrategy debería estar más caro y creo que está castigado en precio no está en el precio que le correspondería para la cantidad de Bitcoin que tiene porque por el tema regulatorio porque la gente tiene miedo de lo que pueda pasar a MicroStrategy por no estar regulado Bitcoin creo que es por eso porque si no no tiene sentido con todos los Bitcoins que tiene MicroStrategy debería estar más caro debería estar por encima de 500 o incluso por 600 sin embargo está en 436 yo creo que en algún momento compensará toda esta diferencia pero quizás hasta que no lleguemos a los máximos la gente no reaccione Nier bastante bien ayer cerró muy bien la vela hoy ha intentado volver a subir de momento está en negativo pero bastante bien el gráfico tiene buena pinta y sigue comportándose bastante mejor que el resto Neo también queriendo reaccionar la vela de ayer fue muy fea había estado bastante bien estos últimos días hasta ayer y bueno parece que reacciona de nuevo en esa zona Nexo por cierto que hace mucho que no la comentamos sigue bastante bien la moneda bastante estable como veis así que el hecho de que se mantenga bastante estable es bueno porque ya sabéis que Nexo que tenéis un link también para haceros cuenta en Nexo si queréis para depositar allí criptomonedas y que os dé un interés da mayores intereses si tienes una parte de la cartera en Nexo creo que no sé si la porción máxima era el 10% de la cartera en Nexo o bueno el caso es que te dan más intereses si tienes unas Nexo en la cartera ¿no? entonces si las Nexo comportan bien eso es muy bueno porque digamos que no te está perjudicando tu cartera así que este comportamiento estable que tiene y estando bien subiendo estos últimos días es muy positivo para Nexo haremos pronto algún vídeo de Nexo comentando otra vez porque seguramente que habrá gente que no nos haya visto bueno tenemos una subida muy fuerte aquí de Omisego rompiendo también con toda la pauta bajista fijaros y esto es lo que va a pasar en muchas monedas se han quedado muy abajo están todas así con este gráfico totalmente bajista y les falta esto a muchas esta ya lo ha hecho y hay algunas otras que lo han hecho pero todavía son muy pocas porque el mercado no está en general alcista pero en cuanto al mercado este alcista vamos a ver de estas velas muchas van a empezar a ver velas de estas en todos los gráficos Kutum también reaccionando 7% arriba bien también no es tan exagerada la vela como la que acabamos de ver de Omisego pero también reacciona muy bien estos precios eran realmente baratos ayer la vela fue muy negativa incluso porque perdía los mínimos anteriores pero hoy le da la vuelta totalmente a la situación porque es que ya están tan desfondadas las monedas que es que no les queda más remedio que subir prácticamente es como que casi es inevitable bueno Rennes también muy bien rompió su tendencia bajista ya hace días el día 25 de febrero y poco a poco ha ido haciendo máximos y mínimos crecientes y los últimos días han sido bastante buenos Rose a esta le cuesta arrancar veremos a ver porque le dieron mucho bombo cuando subió hasta la zona de los 1300 pero ahora se ha desfondado bastante y le va a costar reaccionar RUN que estuvo bastante bien ayer con una vela muy buena hoy intenta consolidar esta zona hay noticias por fundamentales he leído algo en CoinMarketCap perdón hoy en Cointelegraph perdón he leído algo positivo sobre RUN y bueno seguramente intentará romper la resistencia de 1350 estos días y continuar avanzando hacia la zona de 1600 1700 incluso la zona de 2000 en medio plazo evidentemente no en un día ni en dos siempre hablamos en el medio plazo normalmente no hablamos en el corto plazo SAM un 1,57% de recuperación que parece que frena esas caídas aunque no estoy todavía muy convencido de si han terminado del todo las correcciones de los metaversos bueno SLP como veis cayendo y esta es la clave de Axie por mucho que se empeñen Axie en no es que hemos hecho un juego mejor es que hemos cambiado las cartas es que vamos a remodelar todo no o sea lo que hay que hacer si quieres que el juego vaya bien es mejorar SLP sigo pensando que lo que han hecho está bien pero es insuficiente hasta que no se haga SLP finito y no se reparta en el juego lo que se gasta de SLP hasta que no hagan eso el juego andará rankeando cuando hagan eso cuando lo que se gasta en criar por ejemplo o en todo lo que se gaste los SLP sea lo que hay de premio para los que juegan en ese momento el juego irá bien será sostenible en el largo plazo Sol frena la caída no rebota de momento pero bueno es buena señal que no caiga más porque había perdido un soporte muy importante y ahora necesita hacer una vela envolvente en esta zona para recuperar está bastante castigada seguimos vamos a ver que hay más por aquí bueno hace muchos días que no miramos tetafuel tetafuel está bastante mal ha caído bastante estos últimos días vamos a ver si empieza a reaccionar en esa zona y teta lo mismo también ha caído hacia los mínimos si no de momento no reacciona pero parece que sí que están buscando un suelo un fi retrocede después de varios días interesantes hoy también ha estado subiendo bastante bien y poco a poco parece que va hacia la zona de 2082 lo que pasa que le va a costar semanas evidentemente Uniswap por lo menos está en positivo vamos a ver si es capaz de salir de ahí ya hizo un amago de salir el día 27 de febrero no lo consolidó necesita otra vela de ese estilo y con continuidad bueno VRA también reaccionó muy fuerte antes de ayer está consolidando y posiblemente vaya hacia la zona 6143 en las próximas jornadas Waves mantiene el tono positivo a pesar de que lleva una subida ya tremenda en pocos días pero ahí se mantiene en la parte alta SEM intenta volver a reaccionar no termina de salir de esa situación pero bueno en un mercado alcista esperamos que sea capaz de ponerse por encima de los 287 e iniciar un rally interesante STELAR intenta salir de los mínimos ayer tuvo una vela de vuelta desde muy abajo cerró en positivo eso es buena señal en principio pero es que no nos podemos fiar de STELAR porque el comportamiento es muy malo en general Monero vuelve a caer tras la subida tremenda de antes de ayer que no sabemos muy bien a qué viene quizás la orden ejecutiva de Estados Unidos hizo que estas monedas más relacionadas con la privacidad como son Monero y ZK subiesen de esta manera y ahora están retrocediendo de nuevo Ripple vuelve a subir tras haber tocado la zona de 1770 que es la zona de soporte anda ahí bastante volátil Ripple la verdad ZILICA por fin reacciona un 10% hasta la línea de tendencia bajista y la está intentando superar ahora mismo bueno de hecho está ahora mismo un poco por encima pero hasta que no cierre pues no lo sabemos fijo pero bueno bien ya era ahora también esta vela de reacción y ZRX pues como veis también intentando ir hacia arriba tras una vela de ayer en la que se marcaron mínimos pero cerró por encima del cuerpo de la vela anterior lo cual es positivo y hoy intenta también salir de ahí yendo hacia la línea bajista y una ruptura de esa línea bajista puede dar lugar a subidas interesantes en el corto plazo y bueno volvemos a Bitcoin que está empezando a recuperar un poquito yo creo que la caída ha sido muy brusca y que a lo largo del día recuperaremos por lo menos la mitad de lo que vamos cayendo creo yo es mi opinión evidentemente creo que iremos otra vez hacia la zona de 40.800 una cosa así y luego pues ya dependerá de lo que sigan haciendo los mercados tradicionales etcétera yo creo que Bitcoin ha demostrado fortaleza estos días atrás hoy sí que es verdad que está un poquito peor que el resto pero bueno no es una situación tampoco demasiado preocupante ha bajado otra vez hacia la zona de soporte parece que otra vez está rebotando y yo como comento creo que el día terminará mejor que necesitaremos tres o cuatro días todavía en esa zona quizás hasta hasta la semana que viene lunes, martes, miércoles no sé principio de la semana que viene no reaccionemos otra vez hacia la zona de 44.500 y luego ya veremos a ver porque bueno la guerra no creo que dure mucho más no creo que dure mucho más yo creo que como mucho no sé un par de semanas o tres más tendrá que empezar a venir altos el fuego reuniones intentos de acuerdo tendremos un periodo muy volátil eso sí cuando eso ocurra porque mientras haya un alto el fuego la cosa mejorará luego cuando digan no se ha llegado a ningún acuerdo se vuelve a bombardear no sé qué sitio se vuelven a avanzar las tropas hacia no sé dónde volverán a caer los mercados volverán a decir hay reunión para tal día para intentar solucionar dar una solución definitiva volverá a subir no ha llegado a un acuerdo volverá a bajar tendremos unas cuantas semanas todavía muy volátiles pero yo creo que lo que es el suelo lo que es los mínimos creo que los hemos visto creo que los hemos visto es mi punto de vista creo que los mínimos de las bolsas los hemos visto y los mínimos de bitcoin creo que los hemos visto que puntualmente puede haber algún día que quizás pues puede haber puede haber yo no tengo la certeza absoluta evidentemente esto es una cuestión de análisis y de probabilidades y de lo que ocurre normalmente en estas situaciones otras veces ha sido así otras veces que he vivido otras situaciones similares a esta ha sido así entonces me hace pensar que esta vez también es posible que sea así pero siempre existe esa pequeña porción de incertidumbre en la que no sabes lo que va a pasar evidentemente es el futuro nadie conoce el futuro a ciencia cierta pero conociendo lo que ha pasado en el pasado pues las probabilidades de que ocurra lo que estoy comentando son bastante altas entonces pienso que puede ser ese escenario pero lo iremos viendo día a día y lo único pues paciencia hoy es día del que quiera acumular creo acumular yo he comprado hoy más ayer no ayer me preguntaba uno en el grupo de Discord que si compraba Bitcoin o que hacía si esperaba un poco yo le dije espera pues hay alguna otra oportunidad porque entre la zona de 38.000 39.000 puede que tengas oportunidad otra vez algún día de estos de comprar seguramente hoy habrá comprado en esa zona de 39.000 digo yo pero ayer no cuando sube un 8% no es momento de acumular momento de acumular cuando tienes oportunidades como hoy si te toca más o menos hacer la compra periódica ayer ayer es mejor que no compres y dices bueno pues no hago la compra periódica en esta vez y lo dejas para más adelante y justo al día siguiente pues tienes la oportunidad así que bueno eso es lo que hay que ir haciendo el que pueda evidentemente y nada eso es todo por ahora espero que os haya gustado el análisis al que le haya gustado que dé un like compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo si no estáis suscritos suscribiros y darle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego chau chau Gracias.